No le rasques a la olla, el concolón, no le rasques a la olla, el concolón, que a la tía le gusta, el concolón, que a la tía le gusta, el concolón. No le rasques el potito a la olla todavía, no le rasques el potito a la olla todavía, porque ya viene mi tía, y le gusta el concolón, porque ya viene mi tía, y le gusta el concolón. Sácate esos gamotes que están asándose en la cocina, que se pueden quemar, porque se pueden quemar, esa negra no obedece, ya le he dicho cuatro veces, no le rasques el potito a la tía, y le gusta el concolón. No le rasques el potito a la olla todavía, que a la tía le gusta el concolón, que a la tía le gusta el concolón, a la tía. Hay no se lo rasque la mamacita, y le gusta el concolón, que a la tía le gusta el concolón, ay le ronalคale a mi tía. Oye Tati, ese eres tú Buena Marquito Mosquera, papi Eso Buena Marquito Llévalo, llévalo, llévalo No le rasquese el potito a la olla todavía No le rasquese el potito a la olla todavía Que ya viene mi tía Porque ya viene mi tía Sácame los camotes que están asando en la cocina Porque se puede quemar No, no, no se va a quemar Porque se puede quemar No, no, no se va a quemar Esa negra no obedece Ya le he dicho cuatro veces No le rasquese el potito a mi tía No, no le rasquese el potito a mi tía Y no se rasquese el potito a la tía No, 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 no No, 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 no Oye el potito a la tía Mira la tía Como fue la cinta Quiere comer tócolón Oye el podito a la tía Oye el podito a la tía